No hay nada más divertido que espiar a Cheche, que diante hace Cheche en Maunabo. ¡Buen día! ¡Buen día! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Mucho gusto. Sí, buenas. Mira nada, es que, brother, yo nunca había venido para acá como un nabo y me dio estos colores. Mi nariz llegó aquí. Nada, en otras palabras, estoy desmayado. ¿Estás desmayado? Se nota, tiene cara como que tú llevas a ti. ¿Cómo él no ha desayunado? No, no, no ha desayunado. Estaba por ahí. ¿Llegaste al lugar donde es? Pues mira, brother, no sé, estoy buscando algo que tienes ahí que me puedas ofrecer. Y de todo un poco, hay pizza, pechuguel, gallitas hispanadas, pechuguelas milanesas, papas locas, salas de pollo. Pero lo duro, duro aquí son las pizzas. Es la especialidad de la casa. ¿Pizza? Las pizzas. Mucha carne, vegetales. Ah, cariño. Todas las carnes que tú imaginas, carne molida, piña, pollo. Yo creo que yo me voy con eso, con una piscita. Y ese pollo se ve, ¡ay! Tú lo puedes llevar. ¿Verdad? Como a cocina. Ah, con tipo tiques suave. Tú sí que vende. ¡Claro! Ah, pues, estamos aquí para vender. Un piscita como la quieres. ¿Con todas las madres? Con todas las madres. ¿Con todas las bendiciones? Sí. ¡Claro! Ah, pues, dale. ¿Para aquí? ¿Para llevarlo? No, para aquí, porque te va a llevar el pollo, ¿verdad? Sí, pollo. Está bien, si quieres, ¿cuál es tu nombre? Cheche. Cheche. Tú la pongo el nombre de Cheche, te senta por ahí y nosotros te la llevamos allí. ¡Dale! Seguro. Gracias, bien, a ver, tengo. ¡Dale! Está lindo el sitio. Está lindo. Ay, ahora le doy unas alteritas, luego voy a seguir por ahí. A ver dónde voy. Soy perfecto. Para verme a las manos. Cheche. ¿Todo bien? ¿Qué? ¿Todo bien? Eh, sí. No, es que te veo como que me van buscando a alguien. Te cambiaste de popa. ¿Qué pasó? ¿Salir? ¿Yo? Sí. Este se cree que yo soy Cheche. Ah, sí. Este... Eh, nada, sí, sí. ¿Qué? ¿Te voy a pedir algo más? Eh... ¿Qué fue lo que yo pedí? Y con una grande paquilla y un pollo que te vas a llevar porque te vas a cocinar. Ah, bueno, pues... Agrégame cuatro pizzas grandes con todas las carnes, dos pollos para llevar. ¿Dos pollos? Sí. ¿Trapesito quieres? También. Para el calor, está haciendo calor. Sí. Sí, Dara. Que saca primero cada pizza. Dale, si no hay problema. Dale, sí. Vamos. Si quieres, te senta por ahí y te lo llevo allí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ay, qué bueno estar un día por ahí, tranquillito. Sin problema. Sin gente como Teto, mastidiando de la vida a uno por más o menos. Ese tipo nunca va a saber que yo estoy por acá. Nunca. Eche. ¿Cómo te voy a pedir? ¿Cómo te voy a pedir? ¿Qué es lo que te voy a pedir? Nada, este... Yo me voy a pedir pocas. ¿Pero pocas harinas? ¿Pero sí? Sí, el mismo ticket de la tinta, ¿verdad? Sí, sí, sí. En la pizza yo te la llevo una mesa para allá. Sí, sí, sí. En la pizza está en Mallorca, ¿no? Sí, sí, está bien. Dale, dale. Ya, nos vemos. Bien, aprovecho. Y coroné. Y aquí estamos con la pizza. ¿Es la pizza que me pediste? ¿Es la mía? Sí, estoy para ti solo. ¿Viene alguien ya mismo? O sea, alguien de conmigo. Sí, que como bien. Cono al diente. Sí, como bastante, pero es una pesita normal. ¿De un padrinito para que la acompañe? Sí. Oye, yo te la traigo ahora, que la disfrute. Vale, gracias. ¿Cómo te va? Che, aquí está, la cajita. Ah, vaya, papá, gracias. Ya, como todo el margen. Imagino que tú dirás, este no come mucho. Normal que no come mucho. Cuatro pizas y media. Se recola aquí nadie se ha comido esa cantidad de pizza. Cuatro pizas y media. Sí. Porque esto es un quedazo, bro. Dale, papá, gracias. Vale, dale. Y allá, bari, pago. Cuatro pizas y media, pues. ¿Qué es altera, bro? Ah, bueno eso. Ah, buenísimo. Nada, este, cóbrame ahí. Eh, 125,40. ¿Qué va a ser, qué va a ser? ¿Cuánto es, cuánto es? 125,40. Ay, a la verdad, hay las comediantes ahí también. Yo también le meto a la comedia de vez en cuando. No, 125,40, las cuatro pizzas que te llevaste, los dos pollos porque no ibas a cocinar. 125,40, mucho te llevaste por ese precio. No, no, no. Porque aquí es económico. Yo lo que te pedí fue la pizza y el pollo que me tienes que dar. Sí, y cuando fuiste y te cambiaste de jopas, te pusiste unos gafitos y unos papelitos. 125,40. Dios mío, no puede ser. Esto tiene que ser una broma. ¿En serio? Es que es imposible que te te haya llegado hasta Muznabo, tan lejos. Crédito o débito. 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 Es que no puede ser, no puede ser, no puede ser. Es que por ni madre que si lo hizo yo lo voy a matar esta vez. Algo voy a hacer. Gracias. Gracias, que vuelva pronto. Nos vemos la próxima. Vamos a ver la orden. Es que no hace cantazón acá, mandame, pero es que es imposible. Están describiendo a Teto. Es imposible que Teto le haya cajito acá a la jornada porque... No lo puedo hacer, mamá. Está brutal que me venga un fin de semana para hacer turismo interno porque es más barato y de repente me dan un paro de 125 pesos en pizza. Es que no puede ser, Teto. ¿Cómo di antes Teto Purover llegaba hasta acá abajo? No puede ser. ¿Qué? ¿Qué es eso? Me maunabo, cinco pesitos en canto. Y yo tengo los puños de gratis para ti. Sí, sí. Teto, ¿de dónde tú sacaste esa pizza? Yo compré esto en Walmart. Esto es de Walmart, pizza de Walmart, mira. No se has embustrado que es de Walmart ni de Walmart. ¿De dónde tú sacaste esa pizza? Te lo juro que es de Walmart, Cheche. Yo... Tú fuiste a Maunabo, compadre, y te hiciste pasar por mí de nuevo. Para que la pagara... Yo no he ido para Maunabo. Yo no... Maunabo, esos le hicimos para allá. Ya, tú me tiras alto. Ya, yo me cansé. Te voy a matar. Te voy a matar para que tú veas. No, no, no. Cheche, por favor, perdóname. Vamos a ver, por favor. Mira. Mira quién está ahí. Natalia Lugo, mira. ¿Dónde? ¡No! ¡Uy! No te escondas porque te voy a encontrar y te voy a matar, Checho. ¡Ay, los odio! Hola amigos, espero que les haya gustado el video. Y recuerden que si les gustó, darle me gusta. Comentar qué parte fuera más que te gustó. Y sobre todo, y más importante, darle subscribe al canal de ChecheTV. Que a mí no me cae muy bien Cheche, pero por aquí es donde ustedes me ven. Así que ya lo saben, también quiero que le den un fuerte agradecimiento a mis amigos de Pizzería Mi Sueño en Maunabo, que hacen la pizza más dura. Así que miren, ya, ven, estoy comiendo así. Pacho que ha enfrentado. ¿Qué? Pacho que ha enfrentado. Esto no es, yo te voy a dejar la mitad, te dije que está. Es que eres muy afrentado. Ni me tienes la puerta. Disculpen. Como ya dijo Teto, gracias a la gente de Pizzería Mi Sueño en Maunabo por asfixiar este video y por ser parte de nosotros. Así que ya lo saben, gente, si se quieren comer un pollo de siete pares y una pizza súper brutal, hamburger, cuanta madre hay, frappé. Pizzería Mi Sueño en Maunabo. Así que en la descripción voy a dejar su link. Recuerden buscarlo en Facebook como Pizzería Mi Sueño. Así que ya lo saben, gente, recuerden mi Snapchat. ChecheTV.com. Los quiero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!